La escuela de la calle Presentar ofertas, terminas tras las rejas El hambre no te permite pensarlo Y el recapacitar esta arililla Hay cosas que no tienen vuelta atrás Yo no elegí el destino, el trazo, mi camino Tan solo me he enfrentado a como me ha tocado Ni bueno ni malandro, más bien equilibrado Así es como siempre me ha llevado Si me buscan me voy a defender Y ahí sí que me van a conocer Los golpes que me dieron forjaron mi carácter Le cinto ese respeto, ya no soy el de antes Siempre a la defensiva y con el tiro arriba Pues en la calle no puedes confiarte Y no es que me la lleve de campeón Pero hay que controlar la situación Soy un sobreviviente Soy un sobreviviente, tal vez corrí con suerte Si gestioné mi mente, si se quiere se puede A mí no me han puntado, yo pude comprobarlo Mis decisiones ahora son prudentes A fuerza y a madrazos yo aprendí Y en esto es lo que hoy me convertí Me siento agradecido y aún sigo trotando Está duro el camino, pero sigo guerreando Saludo esa plebada que no me dio la espalda Eso de rendirse no va conmigo Ahorita apenas voy a comenzar Seguiré dándola un poco más Ahorita apenas voy a comenzar